Más de 10.000 mujeres fueron lesionadas por su pareja en el último año, según un informe de medicina legal. Aquí les presentamos los testimonios de mujeres que han sido agredidas y piden que se haga justicia. Visión borrosa y hematomas en la cabeza fue el resultado que le quedó a María Paula tras un año de agresiones por parte de su pareja, que la golpeaba bajo los efectos del alcohol y cada vez que ella rechazaba tener relaciones sexuales con él. Todas sus agresiones fueron porque pensaba que yo era de su posesión, que yo era parte de él. Yo no podía salir si no fuera con su permiso, no podía ver a mis amigos, si íbamos a ver a mi familia era un complique, no le gustaba nada, no participaba en nada, era una persona bastante seria, reservada, no le gustaba que tuviera amigos. Este caso se le suma el de Kelly Méndez, quien estuvo a punto de ser víctima de feminicidio al ser atacada por su expareja con un arma blanca en su pecho. Fui víctima de un intento de feminicidio el 23 de noviembre del 2014, donde mi expareja sentimental, Gerson Neva, quiso acabar con mi vida apuñalándome dos veces en el pecho y dejándome botada en la calera. Después de un proceso de recuperación, Kelly logró interponer la denuncia. Después de tres días, lastimosamente la fiscalía o el CTI que estaba en ese momento de los hechos prácticamente, no pudieron hacer algo más hasta que yo no despertara, algo que es completamente ilógico, que no le crean a la víctima en su condición. En ese momento yo no podía hablar, estaba la palabra de mi hermano y de mi mamá contra la de él y aún así esperaron a que yo despertara para poder erradicar una denuncia. Pero la demora en los procesos de denuncia es lo que en ocasiones lleva a que las mujeres agredidas no denuncien. Tengo dos casos por violencia psicológica y por violencia intrafamiliar agravada con cargos imputados y es increíble, pero a pesar de que ya hay un proceso, no pasa nada con el agresor. Organizaciones de mujeres hicieron un llamado a la opinión pública para rechazar los continuos ataques que se han presentado en contra de las mujeres. Joana Luchini, Cable Noticias. Gracias. Gracias.